Yo soy Patra, buenos días. Departamento de Policía César se permite informar que dentro del marco de la celebración de las fiestas patronales del municipio de Río de Oro, en horas de la madrugada del día de hoy se presenta una reña múltiple en vía pública, de lo cual resulta una persona fallecida y dos heridos más, de lo cual pues ya se adelantaron de manera inmediata con Fiscalía, CT y la Cijín, todas las investigaciones correspondientes con el fin del esclarecimiento de este lamentable hecho. Muchas gracias, es un honor ser polis. Gracias.